Seguimos acá en Compartiendo con Vos, hablando en el segmento cuerpo sano sobre alimentación, pero después de esta Semana Santa, está con nosotros la doctora Sabrina Espinosa, quien es nutricionista clínica. Doctora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Imagino que usted ya se está preparando con la familia en su casa, porque hay que tomar todas las medidas. No sé si usted va a salir o se queda en casa. No, no nos quedamos en casa, pero vamos, como dice la doctora, a relajar, a meditar, a estar en familia. Entonces tenemos que andar como bien deportivas, como ando ahorita, ¿verdad? Hay que relajarse un poco y aprovechar estas vacaciones y comer saludable. Así es, comer saludable. Doctora, en esta semana seguramente que mucho vamos a comer de todos. Por ahí he escuchado cuando dicen voy a perder la dieta en esta Semana Santa, pero que los dulces son deliciosos. Pero sabemos que cuando mezclamos de todos, luego vienen las consecuencias. Y es sobre eso que vamos a hablar del día de hoy, la alimentación, pero luego de Semana Santa. Claro. Pues es un tema muy bonito realmente y lo tenemos que tomar muy en cuenta porque nosotros, como dijimos al inicio, son vacaciones. Las queremos disfrutar, ver en familia, así a los que van a la playa. Y aquí se come mucho dulce. Se come, bueno, decimos, vamos a dejar de comer carne porque estamos en Semana Santa, pero ahí viene la sopita de queso. El famoso arroz con gaspar, ¿verdad? Que muchos lo consumen. El famoso, los famosos camaroncitos con arroz. A ver, todo tipo de esas delicias. El famoso, a ver, lo que se echa, se me fue el nombre, con el jocote, el mango. El almíbar. El almíbar, que ese es el dulce más fuerte, ¿verdad? En esta Semana Santa y que es cargado de azúcar. Los buñuelos. Los buñuelos. Entonces, todas estas cosas nos van a intoxicar nuestro organismo. Entonces, está bien que nos demos el gustito, pero también tenemos que buscar cómo desintoxicarnos al final de la Semana Santa porque si no, nuestro cuerpo sufre, ¿verdad? Sobre todo, si vamos al mar, entonces, ¿quién sufre más? El órgano más grande de nuestro cuerpo que es la piel porque prácticamente nos deshidratamos y empezamos un sinnúmero de problemas. Entonces, hay que comer mucha fruta, hay que comer muchos vegetales y sobre todo tomar mucha agua. Pero, ¿qué podemos hacer para desintoxicarnos? Hay varios alimentos que nos van a ayudar. Ahí vemos en pantalla los que ya les iba a mencionar. La zanahoria y el brócoli son importantes. Todos los que son alimentos verdes, ¿verdad? Por su alto contenido en ácido fólico y hierro, nos ayudan a desintoxicar sobre todo nuestro hígado. Recordemos que en la Semana Santa también vienen los famosos traguitos. Entonces, hay que desintoxicar el hígado porque también sufre mucho. Entonces, subir las cantidades de vegetales, ¿verdad? Y hortalizas y frutas para desintoxicar el cuerpo y no quitar las proteínas. ¿Qué podemos meter de proteína? El pescado, que es carne blanca. Entonces, un pescadito al vapor, asado a la plancha, ¿verdad? Es muy importante que lo incluyamos. No quitar proteína, que como me estoy desintoxicando, solo voy a comer monte, como dicen algunas personas, ¿verdad? No. Sino que subirla y sobre todas las cosas, los batidos verdes. Los batidos verdes nos van a ayudar a eliminar las toxinas que tal vez en esta semana las ingerimos, ¿verdad? Entonces, el batido verde podemos dar, si tienen papel y lápiz nuestros amigos, podemos dar uno rapidito para que ellos lo anoten, ¿verdad? Que es muy fácil. Puede ser dos ramas de apio, puede ser uno o dos kiwi, puede ser el jugo de seis limones, dos naran, perdón, dos manzanas, ya sean de las galas o de la manzana verde, y un centímetro de jengibre, que eso es de otra cosa que voy a hablar. El jengibre es muy bueno para desintoxicar, sobre todo, el hígado. Entonces, se puede hacer ya sea en batido o se puede hacer en té. Es muy importante que lo tengamos siempre en casa, pero, ojo, no hay que pasarse mucho, no más de 500 miligramos, o sea, más o menos como un pedacito de uña, ¿verdad? Un centímetro. Entonces, el jengibre es uno de los alimentos que tienen que tener en casa para desintoxicarse. Otro alimento es el ajo. El ajo, ¿verdad? Es muy rico en nutrientes y sobre todas las cosas, es antioxidante, nos ayuda, ya sea que lo traemos en la mañana, pero es muy importante lo siguiente. Es que ando de onda ajo, quitémosle la puntita, el corazón, y nos lo machacamos y lo tragamos con un poquito de limón. Entonces, ese es un tip en ayunas, ¿para qué? Para que el ajo se absorba mejor y nos pueda desintoxicar nuestro cuerpo, ¿verdad? Doctora, le quiero aprovechar para preguntarle, en esta semana, Sandoz te ha mencionado algunos de los alimentos que consumimos con frecuencia, pero, ¿cuáles son esos síntomas que uno puede sentir en caso de que coma con mucho exceso o abuse, a lo mejor, de los dulces? Claro. O sea, ¿cuáles son esos malestares? Por ejemplo, dolor de estómago, te puede dar demasiado... Distensión abdominal, el reflujo, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Si comieron mucho dulce, la persona se siente decaída. El dulce en el momento nos da esa energía, porque es como una droga, pero después nos baja. Entonces, hay que buscar como, si vamos a comer esa famosa almíbar, ¿verdad? O lo que sea, entonces, tomar mucha agua antes, comer un poquito, porque las porciones ya les he venido diciendo que son muy importantes, un poquito de almíbar y seguir tomando agua. Si podemos venir y hacer un poquito de ejercicio, no nos queda mal, ya sea que vayamos a la playa, salir a correr o lo hagamos en casa, ya que vamos a estar con la familia y entre todos podemos, ¿verdad?, practicar algún tipo de ejercicio, ya sea un aeróbico. Realmente es muy difícil, bueno, en esta Semana Santa, no probar todos esos dulces. A mí me fascinan. Y poder tener como esa disciplina en comer poquito, bueno, yo creo que muchos se van a sentir identificadas conmigo, muchos y muchas, porque realmente hay que aprovechar y cuando se puede realmente comerlos, son deliciosos, pero luego de todo esto, la doctora está dándonos aquí algunos consejos sobre cómo usted puede cuidar esa alimentación, que es tan importante, doctora, no solamente luego de Semana Santa, sino todo el año, una buena alimentación nos va a evitar un sinnúmero de enfermedades. Así es, un sinnúmero de enfermedades, porque, y con solo una semana, porque a veces dirán qué exageración, una semana que comamos, imagínense qué caso si no toman agua porque se van a meter a la playa, entonces, ok, busquemos frutas que nos ayuden a hidratarnos, como la sandía, por ejemplo, busquemos el melón, ¿verdad? Pero el melón en muchas personas causa distensión abdominal, llevemos el manguito, la mandarina, la naranja, todas estas frutas nos van a ayudar, ¿verdad? a hidratarnos, sobre todo la sandía. Entonces, mucha agua y qué consecuencias puede traer, de pronto se nos subió el azúcar, tanto dulce, de pronto hay un problema digestivo, tenemos un problema digestivo, recuerden que la digestión es muy importante, porque en el aparato digestivo es donde nuestro sistema inmunológico prácticamente funciona en un 80%, o sea, nos daña y de tanto comer se es poco de cochinadita, entonces, empezamos a tener un sinnúmero de patologías, que problemas en el hígado, y etcétera, etcétera. Y en el caso de los niños y niñas, por ejemplo, hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que van a comer en esta Semana Santa. Correcto, a veces los dejamos ahí por estar tomándonos la cervecita, pero nos vamos a la playa y ellos comen cualquier cosita. Es muy importante también que les demos mucho, que los hidratemos bastante y que les demos bastante fruta, ¿verdad? Cada vez que ellos nos digan que tienen sed, eso significa que ellos ya están deshidratados, esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Cuando ya nosotros tenemos sed es porque ya hay deshidratación, entonces tenemos que estar evitando que la persona, el niño, nosotros mismos tengamos la sed. Y a los niños darle, por ejemplo, dependiendo de la edad, lógicamente, pero siempre incluirles en su plato algún tipo de verdura, ¿verdad? Ya sea zanahoria, y lo vimos en pantalla, ya sea chayotitos, que también es una fruta, es una verdura de agua. Chayotitos, verduritas, ya sea en pedacitos, o si son muy chiquitos, entonces darle los mojitos, pero no quitarles en esta época lo que es las frutas, verduras que nosotros a diario les damos. No, realmente hay que tener mucho cuidado y darle el ejemplo, que nosotros tenemos que dar el ejemplo, a veces te dicen, ah, ¿por qué vos si podés y yo no puedo? Exacto, exacto, y eso es muy importante, hay que tomar en cuenta también las patologías, como estaba mencionando ella, a veces nosotros tenemos alguna patología, pero vamos a disfrutar que nos importa y la obviamos, y después venimos con peores, ya vienen con efectos ya más fuertes de los que ya teníamos, entonces tenemos que cuidar la alimentación, no solo hidratarnos, sino también las porciones son muy importantes, y si van a tomar, que sea con moderación. Así es doctora, excelentes recomendaciones, doctora Sabrina, gracias por acompañarnos hoy, hoy, lunes santos, y como siempre, esos consejos nos ayudan mucho a tener esa buena alimentación, de esta forma, hacemos una pausa comercial, ya volvemos.